Una cosa es que Vicente Fernández se haya retirado de los escenarios con un concierto magno y gratuito en el Estadio Azteca el pasado 16 de abril de 2016 y otra que deje de hacer lo que más aman este mundo, cantar sus rancheras a toda la gente y familia que lo rodea. El día que me retiré en el Estadio Azteca les dije que sería de los escenarios, pero que seguiría grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no dejarán de quererme y me olvidaran. Yo tenía muchas ganas de grabar un álbum con tres rancheras y nueve boleros muy antiguos pero que les van a encantar, mi último fracaso, no me platiques más, háblame, rayito de sol y en la cárcel de tu adiós, dice el charro de Oentitán a su compañía disquera Sony Music México con motivo del lanzamiento del disco más romántico que nunca, que incluye doce canciones con nueve videos ya disponibles desde hoy. Y Don Vicente se detiene un momento a cantar un pedacito de Nunca, 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 autoría de Ignacio Fernández Esperón Tata Nacho, y la cantó porque olvidó el título de la pieza. El título y el objetivo de este material tiene un firme y especial propósito, estas doce canciones están hechas para llevarle serenata a las novias o para regalarle a las mamás, porque no son canciones que hablen de sexo o majaderías, son temas muy lindos de tantos y tantos compositores, que yo digo que no hay compositores buenos, sino canciones buenas. He tenido la oportunidad de que todos mis amigos me han dado la oportunidad de echárselas a perder, se sinceró el jalisciense de 78 años. Justo en la portada del material, Chente luces un cansable sonrisa y un bello traje de charro mexicano, recargado sobre el madero de un corral. Y justo de fondo aparecen pastando animales domésticos, una atmósfera familiar como la que tiene en su rancho Los Tres Potrillos, donde tiene caballerizas llenas de quinos. Después cuenta que en sus más de 50 años de trayectoria ha trabajado solo con tres productores, Gilberto Parra, también autor de Amor de los Lobos, ya fallecido, Federico Méndez, creador de Por tu Maldito Amor, y quien se quitó la vida por una decepción amorosa. Y el tercero también murió recientemente. Hace ocho días me dan la noticia de que Pedro Ramírez también había fallecido, y yo ya andaba preparándolo de los videos y no pude estar con él en la funeraria, acompañándolo, pero, lo traigo aquí adentro a él y a su familia, agregó.Vicente Fernández agradeció el apoyo de los fans y de todo corazón pidió oraciones para las familias de los tres hombres que lo apoyaron durante toda su carrera. Su actual productor es Javier Ramírez, con quien espera trabajar muchos años más. El primer sencillo de este disco es En la cárcel de tu adiós, cuyo videoclip fue estrenado hace menos de un mes y ya cuenta con más de 6.2 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube. En él, el charro de Oentitán aparece cantando con un caballito y una botella de tequila, para ahogar las penas, como muchos de los mexicanos lo han hecho a lo largo de tantas décadas. El disco contiene 12 temas, pero el DVD no incluye No Me Platiques Más, Ojos Tristes Ni Los Verdaderos Hombres. Más noticias en MSN Vicente Fernández regresa a la música ranchera con un nuevo sencillo, Video de Telemundo Volver a reproducir video o configuración desactivado HDHQS de lo reproductor de video de, Telemundo, Política de Privación. Más noticias en MSN Vicente Fernández,